Dicen que eres mala pero sé que escondes muchas cosas Por un momento te vuelves una mentirosa Que te gusta engañar a los hombres y que Rosas, ninguno te regala porque es otra cosa Lo que te andas buscando por ser peligrosa Pero sabes que buscas un hombre como yo Y esta noche tu vilita vacila, dale que bien se te ve No me canso de mirar como mueve los pies Yo sé que tú tienes tu plan y te lo digo otra vez A ti nadie te va a tirar, ya yo te disparé Y esta noche se baila, ah, 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 apretadito bebé Ah, 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 apretadito bebé Ah, 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 apretadito bebé Ah, 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 apretadito bebé Viste, ahora traes mi ropa Me mordiste la boca, ahora soy yo el que te trata loca Rosas, ninguno te regala porque es otra cosa Lo que te andas buscando por ser peligrosa Pero sabes que buscas un hombre como yo Y esta noche tu vilita vacila, dale que bien se te ve No me canso de mirar como mueve los pies Yo sé que tú tienes tu plan y te lo digo otra vez A ti nadie te va a tirar, ya yo te disparé Y esta noche se baila, ah, 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 apretadito bebé Ah, 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 apretadito bebé Ah, 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 apretadito bebé Ah, 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 ah Tú vienes a vacilar, es que bien se te ve No me canso de mirar como mueven los pies Yo sé que tú tienes tu plan, te lo digo otra vez A ti nadie te va a tirar, ya yo te disparé Y esta noche se baila Ah, 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 apretadito, baby Ah, 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 apretadito, baby Ah, 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 apretadito, baby Ah, 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 apretadito, baby